¿Qué es el tema de la Nación Argentina? No se ha examinado el problema. ¿Quién es lo que se ha examinado? Han examinado los problemas sociales, económicos, políticos, culturales, internacionales de la Argentina y del mundo. ¿El examen es optimista o pesimista? Optimista. Nosotros somos absolutamente optimistas porque confiamos en la Nación y confiamos en el pueblo. Y confiamos en las Naciones y en los pueblos del mundo externo. ¿Se habló de la campaña del futuro? La campaña se va a hacer a través de las coincidencias con los organismos que el propio movimiento justicialista va a designar. ¿La campaña la realizará el 3 de julio o los partidos independientes? No, no. Se realizará como una actividad conjunta entre los distintos partidos, es decir, a través de la organización que se llama Frente Justicialista de Diversión. Doctor Fondizi, ¿ha quedado en entrevistarse nuevamente con el general Perón? No, no hemos quedado en nada, pero como es lógico, frente a una campaña electoral, estamos en contacto permanente. ¿Debe integrar también el Consejo de Estado? Mire, eso tiene que plantearse todavía, no hablemos de posibilidades de futuro todavía. Doctor Fondizi, ¿qué opinas acerca de lo dicho por el general Perón en el Teatro Cervantes en el sentido de que en la Argentina no es necesario un desarrollo súper acelerado? Bueno, eso es lo que ha expuesto el general Perón y ustedes conocen cuáles son las ideas que yo tengo sobre el problema de desarrollo. ¿Y si usted discrepa con eso? No es problema de discrepar. Frente Justicialista de Diversión es la expresión de una alianza de clases, es decir, es polisracista. Y a su vez está integrado por partidos que tienen una concepción de carácter doctrinario y lo que nos interesa es la coincidencia en los puntos de vista de carácter fundamental. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Gracias.